...todos la quieren, todos pelean por ella, quieren tenerla en su casa... ...y como alguno de los invitados de esta noche en este espacio abierto... ...están pensando ya en asegurarla... ...¿qué tal? Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Espacio Abierto... ...bienvenidos a Castilla y León Televisión... ...hoy este programa va a hablar de cine... ...y vamos a intentar que sea de cine... ...vamos a ver cómo transcurren los próximos 50 minutos... ...vamos a hablar del cine en Castilla y León... ...pero en el marco, en el escenario de Sosgoia... ...en el que desde luego nuestra comunidad, nuestro cine... ...nuestros realizadores, directores... ...han demostrado su talento y han cosechado un éxito total... ...y para eso esta noche en este espacio abierto... ...están con nosotros Ramón Margareto... ...que ha sido el galardonado en los pasados Goya... ...en la categoría de Goya, el mejor corto documental... ...por ese corto palentino con mucho sabor... ...que es Memorias de un cine de provincia... ...Ramón, buenas noches y bienvenido... ...buenas noches Eduardo... ...gracias por estar con nosotros... ...muchas gracias... ...esa estatuilla es tuya... ...es mía, es mía... ...y de mucha gente más, pero bueno... ...yo la tutelo, la custodio... ...vaya gustazo, he visto que la traías... ...vamos, poco menos que una caja fuerte... ...sí, sí, la verdad, se le coge cariño a Francisco... ...bueno, también esta noche nos acompaña María Reyes... ...ella ha sido la galardonada también en estos pasados Goya... ...al corto, al mejor corto de ficción... ...por un corto que lleva por título una caja de botones... ...y que se ha rodado en nuestra tierra... ...que se ha rodado en Medina del Campo... ...que es una ciudad... ...que a María desde luego le despierta muy buenos recuerdos... ...María, ¿qué tal? Buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...bienvenida y gracias por acompañarnos... ...gracias a vosotros por invitarme... ...y también está con nosotros esta noche... ...Roberto Lozano, él es productor, es director de cine... ...nos acompaña también en nuestra anterior aventura... ...en este espacio abierto relacionada con el cine de Castilla y León... ...no sé si lo recordarán hace tan solo unos meses... ...y es el responsable de Cessna Producciones... ...Roberto, ¿qué tal? Buenas noches... ...buenas noches, Eduardo... ...muchas gracias por acompañarnos... ...gracias a vosotros por invitarme... ...bueno pues lo primero es... ...intentar como de costumbre a través de nuestro informe... ...acercarnos y rememorar esa maravillosa... ...excelente, deliciosa noche de los Goya... ...que como les decíamos al principio de este programa... ...en tan buen lugar dejó a Castilla y León. Era la mayor representación de Castilla y León en una edición de los Goya y la comunidad dio... ...el do de pecho, seis nominados y cinco estatuillas para casa. Mejor guión, mejor montaje, mejor sonido, Rodrigo Cortés por Buriet. Triplete para el lorenzano pero salmantino de adopción, Rodrigo Cortés por Buriet. Es su segundo largometraje y partía con diez nominaciones. De tú a tú con las favoritas como Balada triste de trompeta, también La lluvia y Panegre. Realizadora autodidacta, a los 16 años había rodado su primer cortometraje... ...y con sus primeros trabajos, entre 1998 y 2003 consigue más de 50 galardones nacionales e internacionales. Mejor cortodocumental, Ramón Margareto por Memorias de un cine de provincias. Otro ejemplo de amor por el cine que bebió de su padre es Ramón Margareto. El director vallisoletano pero palentino de adopción conseguía el Goya al mejor cortodocumental... ...por su particular homenaje a un cine de provincias, al cine Ortega de Palencia. Asegura que este premio avala que no se equivocó cuando escogió una profesión que ama. Mejor director Nobel, David Pinillos, por Bonapetit. La terna de premiados en esta 25 edición de los premios del cine español... ...la completa el segoviano David Pinillos, que por segunda vez era nominado... ...y que esta vez sí conseguía el Goya a la mejor dirección Nobel por Bonapetit. Una ópera prima que le valió cinco premios en el Festival de Málaga... ...y que se imponía a las cintas de Emilio Aragón, Juana Macías y Jonás Prueba. Nominado estaba también el salmantino Víctor Reyes por la banda sonora de Buriet. La palentina Elena Naya por su trabajo en Habitación en Roma. Y el realizador soriano Carlos Álvarez que optaba a la mejor película documental por Ciudadano Negrín. Castilla y León sonó y mucho en esta edición. Por supuesto en los discursos alto y claro se escuchó el nombre de Medina del Campo. Una emocionadísima María Reyes agradeció a los directores del Festival de Cine de esta localidad... ...que hubieran hecho posible que una caja de botones se rodase en la Villa de las Ferias... ...y que le valió el Goya al mejor corto de ficción. La Seminci, la Muestra de Cine Internacional de Palencia... ...el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar... ...la Semana de Cine de Medina del Campo... ...el Festival de Cine Histórico Reino de León... ...el Europeo de Segovia, el de Cortos de Soria... ...21 festivales de cine acoge Castilla y León... ...una tierra donde cuesta abrirse paso con una escuela que fracasó... ...y una comunidad que ahora se promociona como plato de cine... ...pero que tiene mucho talento y reclama más apoyo institucional. Exitazo del cine de Castilla y León, comentábamos antes de empezar... ...Cataluña, nueve Goyas, Castilla y León cuatro... ...¿Esto es un espejismo, es una casualidad o no? No va a ser un espejismo ni una casualidad... ...a partir de aquí vamos a conseguir más Goyas y más terreno... ...yo soy optimista siempre con el cine... ...soy optimista con los pequeños avances... ...Castilla y León hace diez años... ...yo creo que apoyaba bastante menos el sector audiovisual... ...yo creo que las cosas han cambiado, han mejorado... ...y tienen que mejorar más, hay que tener en cuenta... ...que estamos en una época en la que hay mucho parado... ...y entonces se invierte menos en cultura... ...yo creo que es un conjunto de cosas... ...pero yo prefiero ser optimista y pensar que bueno... ...que este hecho puntual de que haya una serie de Goyas... ...que han caído en Castilla y León... ...anime también a las instituciones a apoyar un poco más, ¿por qué no? María Reyes Arias, ¿casualidad o no? Vamos, yo creo que no... ...yo creo que es una cuestión de trabajo... ...de que uno cada vez va avanzando más... ...de que lógicamente, como decía Ramón, hay más apoyo... ...de hecho nosotros cuando rodamos en la ciudad de Medina del Campo... ...fue un apoyo increíble, no solamente de las instituciones... ...de Emiliano Allende, de Eduardo... ...sino, es que toda la ciudad de Medina se volcó... ...con nosotros a rodar... ...si necesitábamos extras, si necesitábamos una panadería... ...lo que hiciera falta, lo que hiciera falta... ...y eso pues fue muy importante... ...porque eso en una película cuesta dinero. ¿A Roberto le han sorprendido estos resultados... ...cosechados por la cine de Castilla y León en los Goyas o no? No, yo vamos, lo dije hace tres meses en este mismo estudio... ...yo creo que, como dije aquí en aquel momento... ...tenemos dos generaciones de cineastas en Castilla y León... ...digamos la generación actual, que son las que... ...los que han cosechado ya los primeros Goyas... ...y una nueva que viene detrás, que son chavales jóvenes... ...que tienen, digamos, unas ideas quizá a lo mejor distintas... ...a las de, por así decirlo, a nuestra generación... ...que somos más o menos todos de nuestra edad... ...y que van a estar ahí, ¿no? El problema es que el cine es una carrera de fondo larguísima... ...cuesta muchísimo llegar a hacer algo... ...aunque sea un cortometraje... ...parece que el hecho de ser una película de cortometraje... ...no tiene muchas veces el aplauso de un largometraje... ...pero es que a veces es incluso más complejo y complicado... ...llegar a hacer un cortometraje que un largometraje... ...para un realizador que está empezando, ¿no? Hemos escuchado muchísimas opiniones en estos cuatro o cinco días... ...desde la celebración de los Goya... ...en Castilla y León estamos muy, pero que muy satisfechos... ...y una de las impresiones que se repetía es... ...esa sensación de que en Castilla y León hemos llegado tarde al cine... ...yo no sé si la compartís o no. Yo no la comparto del todo, vamos a ver... ...en Castilla y León... ...hay mucho talento en Castilla y León... ...desde hace muchos años, de directores importantísimos... ...que ahí están, ¿no? Antonio Jiménez Rico, por ejemplo... ...O... ...Basilio Martín Patino... ...Basilio, etcétera... ...lo único que, bueno, hay que tener en cuenta una cosa... ...el cine español, la industria, está muy centralizada en Madrid... ...un poco en Barcelona, pero sobre todo en Madrid... ...aunque haya Focos, Valencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que si queremos hacer algo... ...tenemos que no dejar de a un lado Castilla y León... ...pero sí tener una conexión con Madrid, ¿no? ...y luego somos nosotros los que vamos a... ...bueno, no quiero hablar de mí en ese sentido... ...pero que, bueno, tú llegas a Madrid y tal... ...y luego, una vez que ahí te has mezclado con el ambiente y tal... ...luego yo estoy bien... ...veo que todos volvemos a nuestra zona a hacer nuestras cosas... ...o sea que en ese sentido... ...bueno, y lo de las ayudas yo creo que va mejorando... ...que mejore más, por favor, instituciones... ...que nos apoyen más cuando les pidamos dinero para rodar y tal... ...pero bueno, pero yo creo que la fluctuación es esa. Yo quería además decir una cosa... ...y es que el séptimo arte es el más caro... ...entonces, o sea, porque tú puedes ser escritor, pintor... ...y bueno, tienes tus gastos, pero no es lo mismo... ...es que de repente para hacer una película... ...aunque sea un cortometraje de 22 minutos como es el mío... ¿Qué presupuesto tenía tu cortometraje? Pues, es que no lo sé exactamente... ...pero en las antiguas pesetas, digamos... ...que me resultaría más fácil... ...pues a lo mejor han sido 10 o 11 millones de pesetas... ...que serán, que es... ...no, yo creo que eran 80.000 euros... ...o sea, en torno a 13 millones... Sí, sí, creo que sí, creo que sí, que era eso... ...y bueno, te quitas todo un equipo... ...que está ahí, además está rodado en 35 milímetros... ...con lo cual todo encarece... ...pero también, por otro lado... ...pues te hace ser más riguroso... ...y está realmente haciendo cine... ...que con esto no quiero... ...ni menospreciar a la gente... ...que está trabajando... ...con otras... ...con otras alternativas, ¿no? ...y que me parecen muy válidas... ...y que luego lo pueden transformar en 35 milímetros. Roberto. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Ramón y contigo... ...creo que además que... ...hay una cosa que además puede ocurrir... ...y está ocurriendo ya un poco... ...es que parece que... ...que la gente que hacemos cine... ...y que demandamos ayudas... ...nos vamos a quedar con esas ayudas... ...muchas veces nosotros mismos... ...y nada más lejos de la realidad... ...porque un productor cuando... ...cuando se pone a levantar un proyecto... ...de un cortometraje... ...de un largometraje de ficción... ...o de un largometraje... ...en la mayoría de los casos... ...tiene que apostar... ...tiene que poner dinero de su bolsillo... ...e incluso hipotecando su casa... ...o rehipotecando su casa... ...como el propio expresidente... ...bueno, expresidente de la Academia de Cine... ...Ales de la Iglesia... ...que ya había... ...ya dijo en su día... ...que era la última vez que hipotecaba su casa... ...para meterse en un proyecto, ¿no? Yo creo que es que... ...eso se malinterpreta... ...el tema de las ayudas... ...del tema de... ...de la recepción de fondos públicos... ...para hacer cine... ...el cine si no es... ...el cine en Europa y en España más... ...si no es mediante subvenciones... ...no se puede hacer... ...no hay industria... ...o sea, no tenemos... ...no tenemos la posibilidad... ...de acudir a empresas... ...en las que... ...apuesten... ...por meterse en una producción... ...con el futurible... ...de recuperar ese dinero después, ¿no? Entonces, desgraciadamente... ...como tú bien has dicho... ...el séptimo arte es... ...es el más caro... ...porque conlleva equipos técnicos... ...y equipos humanos... ...todio conjuntamente... ...con lo cual... ...lógicamente... ...todo se encarece muchísimo más... ...y... ...pero además es que... ...hay una cosa y es que... ...genera empleo... ...sí, sí, eso por supuesto... ...genera empleo... ...y a veces empleo de calidad... ...evidentemente crear una industria... ...cinematográfica... ...primero en Europa... ...porque creo que habría que hablar... ...un poco en términos generales... ...es difícil, se ha intentado... ...o se está intentando... ...a través de programas como Mediadesc... ...pero no funciona... ...hay algo que no funciona... ...evidentemente... ...eso mismo trasladado a España... ...es complejo... ...y si lo localizamos aún más... ...en Castilla y León... ...es aún más difícil... ...porque... ...esta es una tierra que... ...muy compleja... ...con mucha extensión... ...con muchas... ...difficultades económicas... ...como cualquier otra... ...y desgraciadamente aquí... ...los fondos destinados a cultura... ...pues han visto... ...reducidos en los últimos años... ...a marchas forzadas... ...dentro de un 15% más o menos al año... ...aproximadamente... ...con lo cual... ...lógicamente... ...el fin dentro de ese apartado cultural... ...en genérico... ...también... ...se ha visto reducido... ...en cuanto a ayudas... ...e incluso a... ...a desaparecer... ...no... ...yo creo que... ...que... ...Eduardo Corréjeme... ...si me equivoco... ...la otra vez cuando estuvimos aquí... ...se apuntó una idea que creo que... ...que deberíamos recalcar... ...o subrayar de nuevo... ...y es... ...a que debería de haber... ...un mayor diálogo entre lo que son... ...los directores... ...y los productores independientes... ...y la propia administración... ...pero... ...la propia administración... ...en un conjunto... ...en un global... ...en un diálogo entre consejerías... ...como... ...como se apuntó... ...en la anterior ocasión... ...de esa forma podemos... ...incluso ver... ...posibilidades... ...de crear un tejido industrial... ...un tejido audiovisual... ...que... ...a las empresas ya existentes en Castilla y León... ...porque... ...aquí Ramón, como tú sabes... ...como tú sabes María... ...y como sabemos todos... ...hay muchas productoras... ...que tienen la misma capacidad... ...a nivel creativo... ...que cualquier productora que haya en Madrid... ...evidentemente... ...es una locura intentar hacer un largo de ficción... ...con... ...seis millones de euros de presupuesto... ...vale... ...pero... ...hay gente que está haciendo... ...cine... ...que lo vamos a ver... ...dentro de poco... ...o sea este año yo creo que... ...que además... ...hay mucha gente haciendo proyectos... ...muy interesantes... ...que se verán en el futuro... ...en año... ...en un año o dos años... ...vamos a ver como gente de Castilla y León... ...como cineastro de Castilla y León... ...están ya en sus primeros largos... ...eh... ...en sus primeros largometrajes documentales... ...y que ahí... ...puede haber otra explosión ¿no?... ...efectivamente... ...estoy de acuerdo con todo... ...solo matizar un poco... ...eh... ...María tiene razón... ...y eso lo sabemos todos... ...el séptimo arte es el más caro de todos... ...eh... ...pero vamos a ver... ...yo cuando hice mi primer cortometraje... ...en 35 milímetros... ...hace ya mucho tiempo... ...y dije... ...uy Dios mío... ...pero si... ...pero si me ha arruinado prácticamente ¿no?... ...pero luego llegaron las nuevas tecnologías... ...empezamos a rodar en vídeo... ...es que yo lo que no quiero transmitir en ningún caso... ...es una imagen de que es imposible rodar... ...que no se puede hacer nada... ...vamos a ver... ...sabemos que rodar en 35 milímetros es carísimo... ...y tal... ...pero... ...afortunadamente... ...afortunadamente yo toda mi obra... ...últimamente la estoy haciendo en vídeo... ...o sea... ...digital... ...tenemos que transmitir un poco... ...sobre todo a la generación que viene detrás de nosotros... ...que esto es posible... ...esto es posible... ...primero... ...eh... ...cortometrajes... ...empezar por los cortometrajes... ...un cortometraje se puede rodar hasta con tu cámara... ...doméstica... ...con tu cámara doméstica... ...eh... ...después... ...los festivales... ...han empezado a incluir secciones... ...hace mucho tiempo... ...y muchos festivales cada vez más... ...de... ...específicamente de vídeo... ...de vídeo... ...donde puedes concursar y donde tal... ...sabemos que una... ...una... ...esto es una carrera de obstáculos... ...como... ...como todas las carreras artísticas... ...y como todas las demás... ...y como todas las demás... ...entonces... ...efectivamente... ...más ayudas... ...más voluntad... ...de que bueno... ...la identidad cultural también de nuestra... ...de nuestra tierra... ...¿no?... ...apoyar todo eso... ...pero... ...pero en ningún caso... ...decir que no se puede hacer cine... ...yo creo que no... ...o sea... ...se puede hacer cine... ...porque las nuevas tecnologías lo permiten... ...y luego... ...luego por ejemplo... ...si... ...en fin... ...si tu corto gana premios... ...si te vas defendiendo más o menos... ...si te lo compra una televisión... ...y tal... ...y luego puedes pasar a 35 milímetros... ...y... ...y... ...subir un escalón más y tal... ...eh... ...el cine es difícil... ...siempre lo ha sido... ...o sea... ...yo desde que... ...desde que tengo uso de razón... ...la palabra cine... ...industria del cine... ...está siempre... ...asociada a crisis... ...a crisis... ...ahora además de la crisis del cine... ...tenemos la otra crisis... ...y... ...y la europea... ...y la global y tal... ...yo prefiero pensar que bueno... ...antes no se hacían cortometrajes en los colegios... ...y ahora... ...hay muchísimos colegios... ...institutos que hacen cortometrajes... ...que hacen sus certámenes... ...y tal... ...yo creo que bueno... ...eh... ...todo esto que contribuya... ...a que nuestra comunidad y todas las demás... ...pero sobre todo la nuestra... ...eh... ...ser conscientes de que esto... ...va avanzando... ...va avanzando... ...y aparte de eso... ...hoy se consume más cine que nunca... ...eh... ...ya sabemos en la cuestión... ...pero no en el cine... ...pero no en el cine... ...pero no en el cine... ...que ahora matizamos eso... ...pero quiero decirte que se cuelgan cosas en... ...en internet, etcétera y tal... ...eh... ...un cineasta... ...que tenga vocación... ...que lo intente, que lo intente... ...y que lo intente... ...un cineasta tiene que ser cabezón... ...eh... ...como este... ...como la Toto... ...tiene que ser cabezón... ...tiene que ser testarudo y tal... ...a mí me dicen que soy contumaz... ...o sea... ...que... ...que soy constante... ...y tozudo... ...que lo soy y tal... ...eh... ...pero bueno... ...cualquier artista o cualquier persona... ...que quiera conseguir una meta... ...sabemos que todo es una carrera de fondo... ...hay que tener resistencia y tal... ...yo llevo muchísimo tiempo... ...haciendo... ...haciendo cortos... ...no he hecho ningún largo... ...y bueno... ...y ahora nos han... ...nos han dado esta alegría... ...¿no?... ...pero yo creo que tenemos que transmitir... ...estamos obligados a transmitir... ...los que... ...bueno... ...los que de alguna manera... ...nos han reconocido alguna vez... ...eh... ...que es posible... ...que es posible... ...en Castilla y León tenemos... ...una playa de festivales... ...muy buenos como... ...como se ha nombrado antes en el... ...en el vídeo ¿no?... ...donde podemos... ...además están bien organizados... ...tienen... ...eh... ...eh... ...Medina del Campo, Aguilar de Campo, Palencia... ...tienen programaciones sólidas... ...eh... ...tenemos un festival importantísimo... ...en esta ciudad en Valladolid... ...o sea... ...aprovechemos todo eso... ...tenemos la cátedra de cinematografía... ...de la Universidad de Valladolid... ...de la que me siento orgullosísimo... ...de haber estudiado allí... ...y haberme convertido gracias a ellos... ...en crítico de cine... ...vamos a ver... ...vamos a... ...vamos a animar... ...a la gente... ...María... ...a ver... ...yo estoy de acuerdo con Ramón... ...en el sentido de que... ...hay que contar historias... ...de la manera que tú... ...los medios que tengas... ...incluso aunque sea con tu cámara de... ...de teléfono móvil... ...eso es lo importante... ...¿por qué?... ...pues porque uno realmente... ...se forma... ...y llega a poder saber contar... ...una historia... ...porque practica... ...si tú quieres... ...por primera vez... ...yo he tenido la suerte de hacerlo... ...pues porque ya tenía un bagaje... ...como guionista... ...y como actriz... ...pero si tu primera historia... ...quieres hacerla directamente... ...en 35 milímetros... ...pues puede ser un poco desastre... ...entonces está muy bien... ...yo de hecho... ...la primera vez que yo quería empezar a dirigir... ...cogí mi cámara simplemente de fotos... ...y como si fuera una fotonovela... ...iba haciendo fotos de los encuadres... ...y los planos que quería hacer... ...eso para mí es fundamental... ...es la manera de desarrollar... ...no el talento... ...porque el talento existe... ...de cultivarlo... ...y al mismo tiempo de ir visualizando... ...en imágenes la historia que tú tienes en la cabeza... ...que no es fácil... ...porque muchas veces es cierto... ...que te estás escribiendo un guión... ...tienes una idea de lo que quieres contar... ...pero de pronto dices... ...ah pues así no la puedo contar... ...pues me he equivocado... ...y entonces eso te ayuda... ...a que vayas aprendiendo... ...y que poco a poco... ...eso vayas asentándose en ti... ...y según vayas escribiendo ya las imágenes te aparezcan... ...o sea inmediatamente a mí por ejemplo... ...cuando yo llegué a Medina del Campo... ...y vi las localizaciones... ...que yo también soy bastante testaruda en eso... ...que luego me decía el productor... ...menos mal... ...que fuiste una pesada... ...hasta que no encontraste la casa que tú querías... ...pero realmente luego la casa que yo quise... ...y que encontramos... ...pues me sugirió unos planos... ...que a mí bueno yo estoy muy contenta... ...con lo que he hecho... ...y eso es muy importante... ...y eso también la fe que uno tiene en lo mismo... ...es muy importante lo que apunta María... ...vamos a ver... ...el cine, las películas, los cortometrajes... ...es un bien cultural... ...es un bien artístico... ...es que es una mezcla de cosas... ...entonces es un prisma que hay que cuidar todas... ...y también es un medio artístico caro... ...entonces son varias y tal... ...varias cosas que hay que cuidar... ...que hay que mimar... ...pero por ejemplo cuando yo empecé... ...en mi colegio a mí no me daban clase de audiovisuales... ...no me... ...nunca había hecho un corto en un taller... ...que organiza tu instituto... ...jamás ¿no? ...o sea, eso ha cambiado radicalmente... ...yo creo... ...hemos sabido... ...me parecía muy interesante lo que apuntaba Ramón... ...desde la filmografía de Castilla y León... ...como realizadores los tres... ...¿hemos sabido encauzar... ...nuestras señas de identidad o no? Yo creo que sí, María, María... A ver, yo diría que hay señas de identidad... ...que son muy comunes a todos... ...de acuerdo, o sea, de hecho... ...Shespier sigue siendo actual... ...aunque hace ya más de dos siglos que se ha muerto... ...porque es... ...porque eso, porque es universal... ...entonces, claro que hay una serie de cosas... ...muy de cada región ¿no? ...pues muy castellanas... ...o muy catalanas o muy vascas... ...y yo creo que sí, o sea, de hecho... ...yo, que soy nacida en el País Vasco... ...que he escrito una historia... ...y que se ha rodado en Medina del Campo... ...yo creo que ahí se cuenta... ...parte... ...del universo que yo he vivido... ...cuando he nacido en el País Vasco... ...y he vivido allí... ...y también... ...lo que tiene que ver con Castilla... ...vamos, yo por lo menos lo siento reflejado ahí. Roberto. Yo creo que... ...además... ...en nuestras propias lecturas... ...las lecturas que nosotros hacemos... ...cuando somos jóvenes... ...cuando vamos al colegio primero... ...luego al instituto... ...eso, lógicamente, nos influye ¿no?... ...y... ...yo recuerdo... ...me imagino que os pasaría a vosotros exactamente igual... ...que lecturas obligatorias eran... ...las lecturas de Miguel de Libes... ...y eso, lógicamente... ...está ahí ¿no?... ...está en ese paisaje mental... ...que es nuestro paisaje castellano ¿no?... ...o sea, todos tenemos en la cabeza... ...cuando nos asomamos... ...todos los días por la ventana... ...nuestras ciudades, nuestros pueblos... ...o cuando vamos el fin de semana al campo... ...lo que estamos viendo... ...es nuestra tierra... ...y eso de alguna forma nos tiene que influir ¿no?... ...o sea, el entorno... ...a la mente de un cineasta... ...a la mente de un director... ...un productor... ...que quiera llevar a cabo algo... ...o que se enamore de los proyectos... ...que los directores le presenten... ...va a estar ahí ¿no?... ...entonces... ...yo creo que... ...que sí ¿no?... ...que de alguna forma... ...aunque... ...en mi caso particular no... ...porque yo me dedico mucho... ...al cine documental y... ...y ese otro tipo de cine... ...pero por ejemplo... ...en el caso vuestro sí ¿no?... ...o sea, es decir... ...que lógicamente está impregnado... ...en vuestra forma de pensar... ...y de sentir y de ver las cosas ¿no?... ...por supuesto... ...una cosa es lo que dice María... ...el inconsciente colectivo... ...todos nos parecemos... ...pero luego está... ...vamos a ver... ...vamos a hablar de Castilla y León... ...Castilla y León es un plató natural maravilloso... ...impresionante... ...impresionante... ...de exteriores impresionantes... ...la Montaña Valentina... ...yo cuando la conocí me quedé... ...pasmao... ...después interiores... ...tenemos románico... ...tenemos gótico... ...tenemos... ...podemos hacer películas de... ...de la Edad Media... ...etcétera... ...tenemos hasta... ...una basílica visigótica ¿no?... ...ahí en... ...en venta de baños... ...eh... ...luego... ...tenemos una film commission ya... ...que bueno estas cosas se están moviendo... ...etcétera... ...¿dónde puedes...? ...de la film commission... ...yo no puedo hacer esa valoración... ...porque yo nunca he pedido ayuda... ...a la film commission de Castilla y León... ...pero ahora se la voy a pedir eh... ...ahora se la voy a pedir... ...eh... ...entonces el otro día... ...en una entrevista me preguntaban y tal... ...y surgió la idea de... ...porque no unos estudios... ...unos estudios... ...en Castilla y León... ...una región tan... ...tan rica en todo esto que decimos... ...unos estudios que catalicen un poco... ...las necesidades de... ...de esta comunidad tan grande ¿no?... ...como han hecho en la ciudad de la luz en Alicante... ...de alguna manera algo... ...algo que cree más... ...que anime... ...que anime al talento... ...que eso es evidente... ...a acercarse a esos sitios... ...que sepan dónde... ...por dónde tienen que caminar... ...y tal... ...estaría bien unos estudios... ...yo lo dejo aquí por... ...por si alguien toma nota... ...eh... ...pero... ...eh... ...luego... ...Delibes por ejemplo... ...el caso de Delibes... ...de Delibes... ...cada novela suya... ...es una película maravillosa... ...se desarrolla... ...al pie de los tabones... ...del campo... ...como los santos inocentes... ...pero los temas son universales... ...lo que dice María... ...lo que dice María... ...tú estrenas a los santos inocentes... ...en Tailandia... ...y posiblemente la entiendan... ...y la asocien... ...al mundo rural suyo... ...yo rodé... ...Goya extraordinario de este año... ...Goya de honor de este año... ...Exactamente... ...Mario Camos... ...Mario Camos... ...yo rodé Clarísimas... ...en el convento... ...de clausura de las monjas... ...de Río Seco... ...en mi pueblo... ...donde yo nací... ...donde yo fui managuillo... ...cinco años... ...y Clarísimas hace un mes... ...se ha estrenado en Pekín... ...porque habla de una cuestión espiritual... ...quiero decirte... ...el cine cuando tiene calidad... ...lo sabemos... ...cuando tiene profundidad... ...se entiende en todo el mundo... ...entonces... ...ya que tenemos este decorado maravilloso... ...y además este carácter nuestro... ...que es tozudo... ...que es constante... ...que es austero... ...a veces cuando tiene que serlo... ...vamos a aprovechar... ...esas cosas para... ...crear. Hablábamos del maestro Miguel de Libes... ...alguien que le conocía bien... ...se incorpora... ...a esta hora... ...a este espacio abierto... ...en nuestra delegación de Radio Televisión... ...Castilla y León en Madrid... ...se encuentra... ...otro maestro... ...don Antonio Gémenes Rico... ...muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos... ...esta noche... ...comentábamos al principio de esta tertulia... ...usted que esto del cine lo conoce bien... ...Burgalés... ...no sé si le han sorprendido o no... ...los éxitos del cine de su comunidad... ...del cine de esta tierra de Castilla y León... ...en los pasados Goya. No, me parece muy bien... ...no me han sorprendido... ...entre otras cosas... ...porque yo tengo la buena costumbre... ...como académico... ...y expresidente de la academia... ...de... ...verme casi todas las películas... ...españolas del año... ...para luego poder votar... ...con conocimiento de causa... ...entonces yo... ...afortunadamente... ...he visto... ...pues casi todas las películas... ...que competían... ...y casi todos los documentales... ...y los cortometrajes... ...por lo tanto no, no me ha sorprendido. ¿Qué le ha parecido... ...estábamos hablando de las señas de identidad... ...de nuestra tierra... ...si de alguna u otra manera... ...se veían reflejado... ...en el trabajo de realizadores... ...como Ramón, como María... ...como Roberto... ...que nos acompañan esta noche... ...dos de ellos premiados en los pasados Goya... ...¿qué le ha parecido a usted... ...y luego también le pediré la opinión a la mesa... ...que la película... ...que este año ha arrasado en los Goya... ...se esté rodada en catalán? Pues hombre, yo... ...tengo que dar una opinión subjetiva... ...pero es que a mí... ...es la película... ...que más me ha gustado del año... ...o sea que... ...por lo tanto... ...pienso que los académicos... ...saben lo que votan... ...y este año que ha habido... ...películas estupendas... ...han elegido a la que ellos consideran la mejor... ...y evidentemente... ...yo coincido con ese criterio... ...porque a mí... ...Panostra... ...me parece una película sencilla... ...modesta... ...pero llena de intensidad... ...y de emoción... ...y me parece una película excelente... ...y personalmente... ...es la película que más me ha gustado... ...española de este año... ...el que se haya rodado en catalán... ...pues me parece... ...un accidente... ...pero al fin y al cabo... ...es una lengua española... ...y reconozco que ese mundo... ...rural... ...de la posguerra... ...con esas miserias morales... ...en enfrentadas... ...es un mundo que a mí me resulta... ...bastante cercano... ...y que soy muy sensible a él... ...y lo mismo me da... ...que la historia ocurra... ...en un pueblo de Cataluña... ...que en un pueblo castellano... ...lo que me interesa son los personajes... ...y la emoción... ...de esos conflictos... ...que tienen los personajes... ...estámonos... ...efectivamente lo que decíamos antes... ...bueno es un honor estar compartiendo... ...charla contigo Antonio... ...yo pienso lo mismo por supuesto... ...y aparte de eso... ...pues eso... ...el tema de la guerra civil... ...cómo se vive allí... ...una película cuando es seria... ...cuando tiene profundidad... ...la universalidad surge... ...del producto cultural... ...surge y tal... ...y eso pasa en Panegre... ...y en cualquier... ...este rodada en catalán... ...en japonés... ...en lo que sea... ...o sea que... ...yo creo que la lengua... ...no y además hay una... ...hay una cosa que ya que lo has dicho... ...rompe con una de las leyendas... ...que quienes lo defienden... ...pues demuestran que no ven el cine español... ...eso de que en el cine español... ...estamos todo el día haciendo... ...películas sobre la guerra civil... ...es absolutamente falso... ...porque la Academia... ...hace muy poco... ...hizo un estudio... ...sociológico y estadístico... ...de los diez últimos años... ...de producción del cine español... ...y películas que trataban... ...de alguna forma... ...el conflicto de la guerra civil española... ...eran 14... ...exactamente el 1,50% de la producción... ...luego a mí me parece que es un tema... ...que incluso yo diría que es inédito... ...que se ha tratado muy poco... ...porque no cabe duda... ...que es un conflicto humano... ...aparte de las razones... ...ideológicas y bélicas... ...es un conflicto humano... ...que ha interesado en todo el mundo... ...y que a mí me parece que los cineastas españoles... ...debemos de volver... ...siempre que nos interese... ...reflexionar... ...sobre la condición humana. Roberto. Yo creo que... ...volviendo un poco al... ...al tema que estábamos tocando antes... ...evidentemente... ...la guerra civil española... ...está más cerca... ...para muchas personas... ...de lo que... ...para mi padre... ...para los otros padres... ...para muchas personas... ...para todas las personas que nos rodean... ...de esa generación... ...y como dice Antonio... ...yo creo que es que... ...realmente tampoco se ha... ...profundizado tanto, ¿no? No, es que este estudio... ...este estudio de la academia... ...no es una opinión... ...es una estadística... ...en los diez últimos años... ...se han hecho sobre el tema... ...de la guerra civil... ...catorce películas... ...con lo cual es el uno por ciento... ...y yo creo que la guerra civil... ...que evidentemente... ...no hemos vivido nadie... ...ni yo... ...que soy el mayor de... ...de todos estos de la tertulia... ...yo no he vivido la guerra civil... ...yo nací al terminar... ...pero todos hemos vivido... ...de una u otra forma... ...los conflictos... ...y las consecuencias... ...de la guerra civil... ...y por otro lado... ...como somos curiosos... ...y nos interesa documentarnos... ...a mí es un tema... ...que me apasiona... ...y del que yo creo que... ...sé bastante... ...pero a través... ...de libros... ...de películas... ...y de hemerotecas... ...porque yo evidentemente... ...no viví aquel conflicto... ...y no puedo hablar más... ...que de referencias... ...pues yo... ...que tampoco lo he vivido... ...por supuesto... ...y mis padres nacieron... ...pues también cuando terminó la guerra... ...o cuando... ...ahí en esa época... ...pero sin embargo... ...todas las cosas que me contaron... ...no... ...pues mis abuelos... ...y todos... ...se queda en la memoria... ...de hecho... ...hace como... ...tres años... ...hicimos un cortometraje... ...y dentro... ...que se titulaba... ...la esperanza es verde... ...y solamente había una mención... ...era una profesora de escuela... ...que contaba a los alumnos... ...cómo su madre... ...había conseguido encontrarla... ...bueno a su abuela... ...la había conseguido encontrar... ...a su madre... ...por una medalla... ...que ella llevaba... ...no... ...porque las... ...las divisiones... ...las separaciones que hubo... ...dentro de las familias... ...pues fueron muy duras... ...fueron realmente traumáticas... ...en algunos casos... ...no... ...y todos los niños... ...que tendrían en ese momento... ...hace tres años... ...pues diez, nueve, ocho años... ...todos querían saber... ...todos querían conocer... ...qué pasaba... ...no... ...qué querían... ...qué pasaba con esa guerra civil... ...que a ellos les queda realmente lejos... ...no... ...pero yo creo que... ...un conflicto de esas dimensiones... ...interesa a todos... ...o sea... ...y va... ...dando coletazos... ...y sigue todavía... ...vamos de hecho... ...el juez Garzón... ...todo lo que ha pasado... ...cuando se empezaron a levantar tumbas... ...y todo esto... ...todo lo que se movió ahí... ...no... ...a todos los niveles... ...y ya no hablo... ...de... ...ni en qué bando estuvo uno... ...ni en otro... ...sino realmente de la situación... ...de la magnitud de este conflicto... ...¿hacia dónde va el cine... ...en estos momentos... ...hoy tenemos aquí un... ...un ganador de un Goya... ...al mejor documental... ...a una ganadora... ...al mejor corto de... ...de ficción... ...tenemos a Antonio Gémenes Rico... ...tenemos a Roberto... ...que hace poco ha hecho... ...ha presentado su primer largo... ...que también trabaja mucho... ...el documental... ...pero el cine de alguna manera... ...está encauzado en alguna... ...en alguna dirección... ...en estos momentos... ...el cine... ...a nivel global... ...sí... ...vamos a ver... ...a mí hay una cosa... ...bueno yo es que... ...me gusta mucho la historia del cine... ...la estoy investigando mucho... ...y estoy viendo por dónde van las cosas... ...y cada vez me gusta más el cine clásico... ...cada vez me gusta más el cine clásico... ...no es que... ...vamos a ver... ...hoy afortunadamente se hace... ...cine con sabor clásico... ...vanguardista... ...bueno de todas... ...de todos los géneros y tal... ...pero yo lo que veo es que... ...vamos a ver... ...hay... ...las nuevas tecnologías... ...hay que saber utilizarlas... ...porque yo veo en el cine americano... ...que es el que nos marca un poco la pauta... ...a todos los demás... ...yo veo que las nuevas tecnologías... ...la profusión de efectos especiales... ...ha perjudicado bastante al guión... ...porque últimamente veo... ...que se hacen películas y guiones... ...en función de los efectos especiales... ...y no al revés... ...y no al revés que es lo que debería ser... ...por ejemplo... ...y luego también... ...yo creo que habría que volver... ...fíjate... ...al cine de géneros... ...porque a partir de los años 80... ...según... ...investigado y veo y lo sabemos... ...se fueron mezclando los géneros... ...ya no sabes si una película es... ...es solo una película de aventuras... ...pero también tiene eficiencia ficción... ...pero y tal... ...yo creo que... ...no sé... ...me gustaría que volviera también un poco... ...el cine de géneros... ...una película de suspense... ...una película de... ...yo creo que habría que diferenciar también... ...entre lo que es... ...industria... ...es decir... ...el cine como industria... ...sobre todo de Hollywood evidentemente... ...y el cine independiente... ...no... ...creo que en el cine independiente... ...se sigue incidiendo... ...mucho en las miradas personales... ...en historias realmente profundas... ...y con sentido... ...no... ...con emoción... ...con conflictos... ...como decía Eduardo... ...es decir... ...eso es... ...para mí... ...para mí por lo menos... ...es mi interés... ...es decir... ...me interesa mucho más... ...la mirada de un... ...de ese cine independiente... ...que lo hay... ...tanto en España... ...como... ...como en el resto del mundo... ...que lo que es el cine... ...mainstream... ...el cine... ...hace poco he visto además... ...un montón de películas... ...de las últimas que se han estrenado... ...del cine de Hollywood... ...y es que... ...tienen guiones horribles... ...eh... ...lo que tú decías ¿no?... ...todo se prima... ...eh... ...para causar mayor espectáculo... ...en la pantalla... ...pero el guión... ...no hay que ver por dónde cogerlo ¿no?... ...en cambio el cine independiente... ...todavía hay... ...todavía hay... ...yo creo que lugar para... ...seguir investigando... ...avanzando... ...creando... ...eh... ...mirando de formas distintas. Pero a mí me parece importante... ...que el cine industrial... ...y el cine independiente... ...no se vuelvan la espalda... ...por lo siguiente... ...sabemos que... ...en los últimos años... ...el cine independiente se ha puesto de moda... ...un cine que se hacía al margen de la industria... ...y ha llegado a la industria... ...y lo va absorbiendo... ...y crea compañías paralelas... ...las grandes multinacionales... ...crean compañías paralelas... ...para producir y distribuir cine independiente... ...porque lo que hacen los hermanos Coen... ...es cine independiente... ...y aunque no están... ...sabes quiero decirte... ...o sea... ...y tal... ...y el cine independiente... ...ha tenido unos exitazos... ...incluso en los Oscar... ...impresionantes... ...como Crash... ...esa película maravillosa ¿no?... ...quiero decirte... ...entonces... ...yo creo que es importante... ...que el cine independiente... ...la industria... ...no se den la espalda... ...que no se parta la industria... ...sino que dialoguen entre ellos... ...en beneficio de los dos... ...don Antonio... ...¿está todo inventado en el... ...en el mundo del cine o no?... ...no... ...yo creo que no... ...lo que pasa es que yo creo que... ...de esto que están hablando los compañeros... ...hay un momento definitivo... ...en el cine norteamericano... ...que es... ...como han dicho... ...el que marca un poco las pautas... ...de la industria del entretenimiento... ...porque no podemos olvidar... ...que una película es un producto... ...manufacturado... ...de la industria del entretenimiento... ...y algunas... ...muy pocas... ...se convierten en productos culturales... ...o artísticos... ...yo creo que marcó una época... ...en los años 70... ...cuando la industria norteamericana... ...que vio que descendían los espectadores... ...a las salas de cine... ...hizo una macroencuesta... ...y descubrió... ...cosa que era evidente... ...y que se ha mantenido... ...que los espectadores potenciales... ...de las salas de cine... ...eran mayoritariamente adolescentes... ...que los adultos... ...cada vez salían menos al cine... ...y cada vez consumían... ...más películas... ...pero en casa o de otra forma... ...y entonces había que pensar... ...en hacer productos... ...para adolescentes... ...y en ese momento... ...fue cuando empezaron... ...a desaparecer los grandes guiones... ...desaparecer de los presupuestos... ...las grandes cantidades... ...para contratar... ...a los grandes escritores... ...porque se dieron cuenta... ...que eso era un cine adulto... ...que evidentemente no conectaba... ...con el espectador potencial... ...de las salas... ...y es cuando empezaron a hacer... ...pues un cine... ...pues más... ...adolescente... ...un cine más... ...apabullante... ...de efectos especiales... ...de sonidos especiales... ...y al final... ...que lo estamos viviendo... ...y lo estamos soportando... ...desperdiciaron un poco... ...y descuidaron un poco... ...lo que yo creo que es la base del cine... ...que es contar bien... ...una buena historia... ...y evidentemente ahora... ...hay muchos productos... ...de la industria cinematográfica... ...que en el fondo... ...terminas de ver la película... ...y no sabes muy bien... ...qué es lo que te han contado... ...pero esto ocurre fundamentalmente... ...en el cine americano... ...porque hay que reconocer... ...que el cine latinoamericano... ...o iberoamericano... ...que el cine español... ...y gran parte del cine europeo... ...sigue... ...con mayor o peor fortuna... ...inspirándose... ...en buenas historias... ...y en buenos guiones... ...lo que para que a veces... ...las películas no salen bien... ...porque yo... ...nunca digo que una película es mala... ...siempre digo que es una película... ...que no ha salido bien... ...porque en principio... ...todas son buenas... ...sin embargo el año pasado 2010... ...no fue precisamente... ...un buen año para... ...para el cine... ...para el cine español... ...yo que... ...no pero... ...no pero yo... ...yo diría una pequeña reflexión... ...en España... ...como sabemos... ...todos los años se producen... ...pues entre 120 y 150 largometrajes... ...de ellos no vamos a hablar... ...hay muchos que no... ...consiguen estrenarse... ...porque estamos en una economía de mercado... ...y hay productos que por circunstancias... ...no llegan al espectador... ...y no llegan a los cines... ...pero de esos 125... ...150 películas... ...yo diría... ...que cada año... ...y lo digo con cierto conocimiento de causa... ...hay... ...como 10 películas... ...10... ...que son más que notables... ...de 140... ...hay 10... ...parece que es un porcentaje ínfimo... ...pero yo diría... ...que está muy bien... ...porque en el cine norteamericano... ...que produce... ...muchísimas más películas... ...a lo mejor el porcentaje de películas... ...notables... ...no diré buenas... ...porque es un calificativo... ...que no sé muy bien lo que quiere decir... ...pero películas notables... ...pues a lo mejor son 10 o 12... ...con lo cual el porcentaje no está mal... ...lo que ocurre es que en España... ...el problema es que de esas 10... ...o 12 películas... ...al año que salen bien... ...hay muchas que no las ve nadie... ...pero no por culpa de la película... ...sino por culpa de todo el engranaje industrial... ...de distribución... ...de exhibición... ...de promoción del mercado... ...por eso hay una frase que a mí me gusta mucho... ...y viene a cuento que decía... ...Fernando Fernández Gómez... ...una vez que una película suya... ...pues había sido un fracaso comercial... ...porque se había estrenado muy mal... ...que se había estrenado sin publicidad... ...en cines muy poco adecuados... ...y entonces alguien le comentó... ...le dijo... ...Fernando esa película tuya... ...parece que no ha gustado ¿no? ...y dice no sé... ...porque como no ha ido nadie... ...no sé si gusta o no gusta... ...y eso pasa mucho en el cine español... ...hay una cosa... ...perdonad... ...ya que estoy aquí un poco lejos... ...que sí que conviene insistir... ...muchos de los teóricos... ...enemigos del cine español... ...que en estos momentos... ...bueno... ...me imagino que los veis y los oís... ...están constantemente... ...metiéndose con el cine español... ...y contra la gala de los Goya... ...contra la academia... ...y contra todo... ...lo que huela a cine español... ...la verdad es que hay cosas que no saben... ...por ejemplo... ...muchas veces hablan... ...del tema de subvenciones... ...que no saben muy bien... ...de cuál es el actual sistema... ...que no tiene nada que ver... ...con lo que los enemigos... ...teóricos... ...y digamos... ...mediáticos opinan... ...pero muchos... ...han insinuado... ...una especie de mano negra... ...en el premio... ...a Pan Negro... ...a Panera... ...que dicen... ...que como una película... ...que no ha visto nadie... ...la academia le da el premio... ...que eso... ...ha habido alguna manipulación... ...y conviene que se sepa... ...que los productores... ...que por razones presupuestarias... ...económicas... ...se quedan prácticamente... ...sin un presupuesto... ...para un buen lanzamiento... ...para una buena publicidad... ...para una buena operación de marketing... ...evidentemente... ...no consiguen... ...llenar los cines... ...pero lo que sí que hacen... ...con mucha habilidad... ...es... ...mandarnos... ...a todos los académicos... ...un DVD de la película... ...y organizar... ...proyecciones privadas... ...para los académicos... ...para que las veamos... ...que es el mismo sistema... ...que hace... ...la Academia Americana... ...en Hollywood... ...y entonces... ...los académicos... ...que hemos votado... ...Pan Negro... ...hemos votado... ...porque la hemos visto... ...pero es que la hemos visto... ...porque nos han mandado un DVD... ...y aunque no sea... ...el mejor de los sistemas... ...la hemos visto en casa... ...e incluso algunos... ...las hemos podido ver... ...en proyecciones privadas... ...que ha organizado la productora... ...para los miembros de la Academia... ...he ahí... ...esa sorprendente paradoja... ...de que una película... ...que no había visto gente... ...en las salas... ...los académicos... ...la hayamos visto... ...y hayamos podido votarla. Bien... ...vamos a hacer una brevísima pausa... ...para la publicidad... ...aquí en Espacio Abierto... ...y regresamos... ...en apenas dos minutos... ...no se vayan... ...ya con la moraleja... ...y también... ...conociendo vuestra opinión... ...en apenas 20 segundos... ...con las descargas... ...ahora regresamos. Continuamos aquí... ...en Espacio Abierto... ...en Castilla y León Televisión... ...disfrutando con el exitazo... ...de Castilla y León... ...en Los Goya... ...un titular... ...de lo que ha sido este programa... ...Roberto Lozano... ...es el responsable... ...de Cesna Producciones... ...y también tu opinión brevemente... ...sobre las descargas... ...Roberto... ...sino o... ...depende. No se puede... ...dar la espalda... ...al futuro... ...al futuro... ...que es el presente... ...como decía... ...Ares de la Iglesia... ...lo que no tiene sentido... ...es que... ...que... ...que queramos... ...mirar para otro lado... ...y un titular... ...si me permites... ...le voy a robar una frase... ...que ha dicho... ...Antonio... ...y es que las películas... ...no son buenas... ...o malas... ...las películas salen bien... ...o salen mal... ...perdón... ...salen bien... ...o son fallidas nada más... ...María Reyes Arias... ...ha sido el Goya... ...al mejor corto... ...de ficción... ...por una caja de botones... ...María... ...pues... ...a mí... ...me seguiría gustando... ...la magia... ...de estar en el cine... ...es decir... ...el cine en el cine... ...y si no... ...si te lo descargas... ...descargatelo... ...legalmente... ...Ramón Margareto... ...aparte de ser palentino... ...ha ganado el Goya... ...que además nos lo ha prestado... ...durante esta noche... ...a quien nos ha acompañado... ...durante todo el programa... ...el mejor corto documental... ...por ese cortometraje... ...sobre la memoria... ...de un cine de provincia... ...sobre el cine Ortega Ramón... ...lo mismo que dicen ellos... ...Roberto María... ...y añadir... ...el cine en el cine... ...por supuesto... ...pero... ...Internet... ...y el cine tradicional... ...el cine en el cine... ...son dos medios de comunicación... ...obligados a entenderse... ...y nos vamos hasta Madrid... ...hasta la sede de Radio Televisión... ...Castilla y León... ...en la capital de España... ...donde esta noche... ...hemos tenido el privilegio... ...de que nos acompañe... ...don Antonio Jiménez Rico... ...su opinión... ...don Antonio sobre... ...sobre las descargas... ...eh... ...bueno hay una cosa... ...que no se puede... ...que no se puede negar... ...que es que... ...una de las grandes revoluciones... ...de la industria... ...del cine espectáculo... ...es la diversidad de ventanas... ...desde donde se puede ver... ...y de donde se puede explotar... ...ya se ha acabado... ...la exclusiva de las salas de cine... ...aunque tengamos que llorar amargamente... ...porque a los cinéfilos de verdad... ...nos gusta ver el cine... ...en las salas de cine... ...pero como eso es inevitable... ...pues tendremos que aceptarlo... ...porque cada vez hay más formas... ...de consumir películas... ...que no son las salas de cine... ...y está la televisión... ...están los canales digitales... ...de televisión... ...está el DVD... ...y todos los sistemas... ...que se inventen... ...y está Internet... ...por supuesto... ...lo que pasa es que... ...lo que no se puede pedir... ...es que las descargas en Internet... ...sean gratis total... ...a mí me parece muy bien... ...que sea una ventana más... ...para ver películas... ...y nosotros los cineastas... ...para explotarlas... ...pero evidentemente... ...alguna compensación económica... ...tenemos que tener... ...y el que consume... ...y descarga la película... ...lo que no puedes pensar... ...que eso es gratis total... ...tiene que haber un sistema... ...una regulación... ...que yo no sé... ...cómo se debe hacer... ...pero eso no es mi... ...no es mi... ...no es mi problema... ...el problema puede ser... ...de los industriales... ...y de los políticos... ...y de los legisladores... ...pero hay que regular... ...las descargas... ...de los productos culturales... ...por Internet... ...y que por supuesto... ...no sean gratis total... ...porque lo malo... ...es que nosotros... ...los... ...llamamos... ...autores cinematográficos... ...para ese mercado de Internet... ...en el fondo... ...nos hemos convertido... ...en unos suministradores... ...de contenidos... ...cosa que es terrible... ...pero es lo que somos... ...suministradores de contenidos... ...y como tales... ...tenemos que tener... ...un salario mínimo... ...que nos compense... ...de nuestro trabajo... ...muy bien don Antonio Jiménez Rico... ...lo he dicho... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado esta noche... ...también muchísimas gracias... ...a los premiados... ...porque sabemos que... ...por habernos prestado este tiempo... ...sabemos que estáis muy reclamadísimos... ...y ahora se vuelven pitando... ...precisamente hacia Madrid... ...hasta aquí este espacio abierto... ...esperemos que les haya aportado... ...en torno al decimos... ...exitazo y grandioso papel... ...del cine de Castilla y León... ...en los pasados boya... ...nosotros nos vamos... ...regresamos el jueves de la semana... ...que viene aquí en Castilla y León Televisión... ...les esperamos...